¡Suscríbete! ¿Sale? ¿Vale? Vamos a darle, la canción está en re mayor Yo la toco primero y después se les explico poquito a poquito a ustedes, ¿sale? Así que vamos a ver qué tal sale, dice así ¿Sale? Esta va a ser la parte del intro, entonces vamos a verla de una vez A ver, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esto Ok, tocamos re, re dos sostenido o re bemol Ok La Fa sostenido o sol bemol Si Otra vez Ok, última Después hacemos otra vez Si La Fa sostenido o sol bemol Re Sol Otra vez desde el principio Ok, y luego Ok Vamos a tocarlo todo otra vez lento, completo Para que ya le vayan agarrando ahí el rollo Dice así, a ver ¿Sale? Y yo lo que hago aquí es como una preparación, la séptima Ok Y vienen metales ¿Sale? ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Trabajar con los metales, trabajamos con terceras ¿Sale? Me parece que son terceras, entonces ¿Sale? Hacemos así Y vendría siendo sol, si y mi Ok Hacemos el acorde de la Ok, otra vez Aquí abrimos la Do sostenido o re bemol Y la Ok Y hacemos re en su primera inversión Otra vez Más lento Y se va a repetir en dos ocasiones Entonces vamos a volverle a dar al intro Para que ya quede todo listo ¿Por qué me miras así? Letra ¿Sale? ¿Vale? Entonces vamos a los acordes del intro Es re mayor Fa sostenido menor Sol A ver es este Ajá, entonces es así, a ver Es re Fa sostenido menor Si menor Re mayor Sol La Y re Ok Quedaría Y en los metales Hacemos sol La mayor Y re mayor Ok Y otra vez ¿Sale? ¿Vale? Esa va a hacer la parte de ahí Después letra Mismos acordes que el intro Porque me miras así Y el coro es lo de las trompetas Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-teni-ta-ta-tah ¿Qué importas? Mi menor Es la última vez Si menor ¿Sol? El orgullo La Puede esperar R Ahí sería re, la, si menor Después re, mi menor y la Y lo mismo Y otra vez Y ahora viene la otra parte Como que el puente o el intermedio No, viene así Sale Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con ligados Sale de forma descendente Vamos a tocar re mayor Si menor Sol La Y re mayor Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos así Sale, otra vez Ok, última Después nos vamos a si menor Vale, otra vez Después nos vamos a sol mayor Después nos vamos a la mayor Ok Y resolvemos a re mayor Sale, ¿vale? Entonces ese va a ser lo del intermedio Y así vamos a repetir una vez más el intro Mismos tonos Mismo puente O intermedio Como lo conozcan Para irnos al final Así que básicamente es lo mismo Y se va a repetir Las veces pues Que a ustedes le gusten Dar vueltas a la canción Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Regálame un like Suscríbete al canal Ve a la página de Facebook Y yo soy Adán Ortiz Y no olvides que la práctica Hace al maestro Nos vemos en la próxima Bye Bye